El ejército que invade no se puede controlar, sin embargo, un bloqueo total naval. Sí me gustó eso, la idea sí me gustó, porque eso no invade, no interviene, no es injerencia, es solamente protección. Todo el mundo quiere una Cuba libre, eso está claro. Es decir, todo el mundo apuesta por una democratización, por el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y hay diferentes formas de llegar a eso. Yo, aquellas personas que me conocen, yo apuesto más por la lucha no violenta. ¿Por qué? Porque se ha desvirtuado tanto el concepto de lucha no violenta. Se ha dicho que la lucha no violenta es el pacifismo y vendría siendo flores contra armas. Y como bien estaba hablando por acá, Víctor, estaba diciendo la experiencia de Eslovaquia, pero también les puedo hablar de la experiencia de Serbia, la experiencia también de Yugoslavia, también. La experiencia incluso de Polonia, aunque Polonia no me gusta mucho usarla, porque Polonia no ha sido el mejor ejemplo de democracia, que digamos en estos últimos años ha sido lo que pasó con Polonia, igual que con lo que pasó con Rumanía, que muchos de aquellas personas que formaban parte del Partido Comunista, hoy forman parte del gobierno polaco y del gobierno rumano, que son uno de los más corruptos de Europa. Pero la estrategia de lucha no violenta, para los que apuestan por la lucha no violenta, no es más que acciones de guerrilla, pero no de guerrilla armada, sino más bien guerrilla urbana, acciones de desobediencia civil. Una acción de desobediencia civil, por ejemplo, desde repartir, no sé, repartir volantes, en una calle, como se ha visto, de forma pública, a hacerlo de forma privada, como yo muchas veces he hablado de, por ejemplo, poner un tabloide de volantes en una parada, sin mucho espectáculo, por alguna forma decirlo, y entonces retirarse y que las personas lo vayan tomando, porque les llama la atención, porque les da algún tipo de curiosidad. Esas son algunas de las opciones. Aquellas personas que apuestan por la lucha armada puede ser válida, para los que la entiendan como válida, puede ser válida, pero hay algo que han estado hablando desde hace un ratico, y es que el contexto no es igual. Es decir, el contexto no es igual. Señores, hoy medio planeta, la mayoría de las naciones, libres del planeta, reconocen al gobierno cubano como un gobierno, como las autoridades legítimas de la República de Cuba. Tienen convenio, tienen embajada, cada gobierno. Incluso el propio gobierno de los Estados Unidos tiene una embajada en La Habana, lo cual reconoce al gobierno de quien esté ahora puesto a dedo, lo reconoce como gobierno. Entonces, el contexto histórico es totalmente diferente. Para una invasión, cualquier hecho armado, etc., es totalmente diferente. En primera, lo vimos ahora con Venezuela. El contexto venezolano es muy diferente también al cubano. Es decir, el mundo entero reconoce que Venezuela está hecha a una basura. Sin embargo, con respecto a Cuba no sucede lo mismo. Y aún teniendo Venezuela ese privilegio, en alguna forma de decirlo, que suena feo incluso, porque estás destruido, no es un privilegio, pero tener ese reconocimiento internacional, aún así, tanto el Grupo de Lima como la OEA, todos con un tiray para acá, con el lío de la entrada de la vida humanitaria cuando Guaidó, etc., la mala gestión, a mi opinión, la mala gestión de Guaidó al frente del gobierno, etc. Entonces, y aún así no se ha concretado una invasión, aún cuando el pueblo venezolano, porque, mira, ahorita mismo, y Dios lo sabe, yo vengo a una manifestación de venezolanos frente a su embajada, y los mismos venezolanos piden al grito una intervención humanitaria. Sin embargo, no se ha concretado porque la comunidad internacional no aprueba ese tipo de actos. La Unión Europea, tan desacreditada, bla, bla, siempre ha dicho que ellos apuestan por el diálogo, por el diálogo, por el diálogo y diálogo, y no apoyan una intervención. Claro, ahora, esto es otro tema importante. En el caso Cuba, por ejemplo, la Unión Europea hoy no tiene prácticamente nulas inversiones en Venezuela. Hoy la Unión Europea, en Cuba, la mayoría de las naciones, sobre todo estas naciones para acá como Alemania, Francia, Reino Unido, que ya no es como aparte de la Unión Europea, España, estas naciones para acá del oeste europeo, tienen negocios en Cuba, y por experiencia, que muchas veces que me he sentado a conversar con estos diplomáticos, con estos funcionarios de estos gobiernos, la primera pregunta que ellos te hacen es, ellos no te preguntan cómo está el pueblo cubano, ellos te preguntan cuál es tu posición con respecto al embargo. Esa es la primera pregunta que te hacen, porque esto es una cuestión, yo creo que este tema es una cuestión de mucha inteligencia y de negociación. Negociación, en el buen sentido de la palabra, ya que por ahí, hoy por hoy, la palabra de negociación aterra. Me dicen que es comunista. No, no, sí, ya, ya, ya. Es comunista. Sí, no, ya, ya, ya. No, no, borra, borra, borra. La primera pregunta que ellos te hacen es, ¿cuál es tu posición con el embargo? A ver, señores, hoy la Unión Europea, la mayoría de los países del planeta que tienen negocios con la dictadura, y ese debe ser enfocado en el trabajo de todos los que vivimos en el exterior. Frena un momentico ahí, porque ya hay en el chat ataques, ataques de histeria, temblores. Caballero, cuando él habla de negociación, está hablando con las embajadas, con los diplomáticos. Exacto, con los diplomáticos, con los europeos. No es el mismo, sino que para lograr que nos escuchen, nos apoyen o lo que sea, pues hay que tener unos términos determinados con los diplomáticos de esos países. Ahora, también yo estaba pensando que hay una diferencia en el momento en que, porque yo misma estaba diciendo eso hace un momento, pero ahora escuchándote me viene a la mente otra reflexión, y es que en Venezuela, en el momento en el que sale todo el mundo a la calle, que no pasó nada, que no hubo una intervención, estaba Obama. También. También. Era Obama. Entonces, yo no soy partidaria de la intervención, porque como ya hemos hablado aquí anteriormente, digamos que es muy complicado, ¿cómo decirte? Controlar el outcome de eso. O sea, controlar cómo vas a, tú sabes cómo empieza, pero no sabes cómo acaba. No puedes controlar lo que el ejército haga, el ejército que invade, no se puede controlar, sin embargo, un bloqueo total naval. Sí me gustó eso, la idea sí me gustó, porque eso no invade, no interviene, no es injerencia, es solamente protección. Decirle, no pasan. Ustedes no, tienen que irse, tienen que irse, y el pueblo cubano que resuelva su problema. Esa opción me gusta más. Sí, exacto. Yo creo que de las intervenciones, a lo largo de estos años, que han funcionado realmente, y que han llevado a cabo un estado de derecho, yo creo que ha sido, la única experiencia ha sido Panamá. Porque si vamos a la historia, estos tipos de intervenciones, porque es un momento de desestabilización. Y cuando no hay una sociedad preparada, es decir, no hay una sociedad con instituciones preparadas, que no es el caso de Cuba, porque en Cuba hoy, ¿qué instituciones nosotros vamos a contar? De las que están funcionando hoy del castrismo. ¿Cuáles instituciones pudieran enfrentar un periodo de esto de desestabilización, con una invasión, etcétera? ¿A quién el pueblo va a mirar como referente? Es un momento totalmente de desestabilización. Ahora, lo que yo estaba diciendo de esto, de la experiencia venezolana, cuando los venezolanos pidieron intervención, cuando estaban todos, porque cuando vimos aquello de Guaidó, cuando vimos aquella presencia de pueblo, mar de pueblo en la frontera, con la ayuda humanitaria, cuando se vio ese ataque a la ayuda humanitaria, la comunidad internacional no pasó, de rechazo enérgicamente. De eso no pasó. El grupo de Lima se ha posicionado con el tema de la invasión a Venezuela. Hay una persona aquí que me está diciendo que un buen camino es el de Cuba Decide. Y Víctor es uno de los promotores estrella de Cuba Decide, el muchacho que organiza en Holanda el comité de apoyo a Cuba Decide, uno de los más grandes que hay en el mundo y además de los más efectivos, porque ha logrado cosas muy importantes a nivel de apoyo de diplomáticos y además en un país que pasaba olímpicamente de Cuba, o sea que no le importaba nada. Y has hecho un gran trabajo ahí, te lo quiero reconocer aquí públicamente. Y me gustaría que nos hablaras cuál es el camino que ofrece Cuba Decide, porque ha habido también, digamos, confusiones eternas, que es como si estuviéramos condenados a repetir, a repetir, a repetir lo mismo, porque se acusa de electoralismo, se acusa a la iniciativa de querer negociar con el régimen. Así que, por favor, esa palabra, bórrala, bórrala, bórrala. Pero antes de eso, yo quería aclarar esto, lo del tema de la negociación con el tema de los europeos. Y es que, por ejemplo, hoy los europeos tienen seguridad económica en Cuba. Hoy los europeos tienen seguridad económica, seguridad de inversión. Desde que se abrió el tema de la inversión a Europa, lo tienen. Entonces ellos lo que quieren buscar, y es lo primero que te pregunto, ¿qué garantía tengo yo que ustedes, cuando lleguen al poder, me van a conservar mi negocio? ¿Qué garantía yo tengo de no pérdida con el tema del embargo, con el tema de la ley Howe-Bulton, con el tema de la nacionalización esforzosa del principio de la revolución? Ahí uno tiene que ser un maestro. ¿Esta es preocupación de quién? Esto de las autoridades europeas. Déjame poner esto aquí. De las autoridades europeas, porque los europeos piensan mucho en el dinero. Es decir, ok, con el tema de la lucha del pueblo cubano, sí, nosotros sabemos, estamos investigando, tenemos nuestras fuentes, pero lo que nos interesa a nosotros es, mira, nosotros tenemos inversión, ¿cuál es la postura de ustedes con el embargo? Esa es la primera pregunta que ellos te hacen. Antes de hablar de cualquier otro tema, ¿cuál es su posición con el embargo? Y siempre mi respuesta muy inteligente es... Permírenme un segundito, a lo mejor también a eso se le puede responder con otra pregunta, muy diplomáticamente, y preguntarles cuál es la posición de EO con respecto a la violación de derechos humanos. ¿Cuál es la posición de EO con respecto a la esclavitud de los profesionales médicos cubanos? ¿Cuál es la...? Porque no jodan, si lo que te importa son tus negocios, pues mira, no me apoyes. Deja, gracias. No, yo le respondo a ello facilito. Yo le respondo a esa pregunta facilito y yo le digo, bueno, yo creo que a mí, mi posición con el embargo es que todos los cubanos tienen derecho a la libertad. Es muy buena respuesta. Porque si tú puedes invertir, lo que le estoy respondiendo, si tú puedes invertir, yo también tengo derecho a hacerlo. Pero no lo tengo ahora garantizado en mi país. Y además hay que hacer una... Hay que... Estamos hablando de que hay que reconocer el derecho a la propiedad privada y hay que respetar el derecho a la propiedad privada, que es la base de la libertad de cualquier sociedad. Exacto. Y es la base de la prosperidad y del gasto económico, del gasto social, y nace de eso. Exacto. Porque el Estado no produce. El Estado en ninguna parte del mundo produce, no sé, bueno, en Cuba, en... Pero el Estado en ninguna parte del mundo no produce. Exacto. El Estado al contrario. El Estado en sí, por eso yo soy... Yo apuesto por un Estado más pequeño porque el Estado viene siendo gusano realmente, pero gusano de los que chupan. Parásito, parásito. Exacto. Exacto. Siguiendo el tema este de Cuba de Cid, se ha malinterpretado mucho por la terminología que utiliza Cuba de Cid. Es decir, Cuba de Cid utiliza terminología que quizás nosotros no dominamos o tenemos cierto tipo de comprensión. Recordemos que el mamotreto constitucional reconoce el plebiscito, pero le da otro concepto y es de consulta popular. El plebiscito es una cosa muy distinta a la consulta popular. Es decir, la consulta popular... El que propone lo hacía porque es vinculante. Exactamente. Exactamente. La consulta popular es preguntarle, pues, no vean acá, ¿tú crees que yo me debo de pintar el pelo negro? ¿Sí o no? Y acuérdense lo que ustedes me digan, yo actúo como Estado lo que yo entienda necesario. Ahora, el plebiscito vinculante es muy distinto porque es una obligación legal y además es el lenguaje internacional. Es el lenguaje que entiende la comunidad internacional. Es el lenguaje... Por ejemplo, tú puedes llegar ante la Unión Europea y puedes decirle, mira, yo quiero que tú apoyes a las damas del blanco o yo quiero que tú apoyes a Cuba de Cid o yo quiero que tú apoyes a Valón Paco y ellos te puedan decir no. O por la estrategia que plantean ellos. Sin embargo, tú le dices, mira, yo vengo y es la base de Cuba de Cid y es lo hermoso de Cuba de Cid y tú le dices, mira, yo vengo para que tú me apoyes para que el pueblo cubano pueda elegir su futuro. Y esa es la base de la democracia. Entonces, hay ningún demócrata del mundo que te puede decir que no. Ellos se pueden negar a apoyar un grupo determinado, una ideología determinada y ellos pueden decir, mira, si es comunismo eso no es asunto de nosotros, eso lo eligieron ustedes, pueden llegar hasta decir. Pero ahora, el derecho de los cubanos a elegir su futuro, eso nadie te lo puede negar. En su juicio cabal, nadie te puede decir que no es. Y por eso es que Cuba de Cid ha logrado el apoyo. Ahora, pero eso es una línea de tiempo. Es decir, hoy, la herramienta que propone Cuba de Cid es el plebiscito, pero no es lo absoluto. Es decir, porque Cuba de Cid busca precisamente el cambio, el cambio hacia la democracia, el tránsito hacia la democracia, el Estado de Derecho, etcétera. Pero eso es una línea de tiempo, una línea de tiempo que para llegar al plebiscito hay que llegar a través de la calle, hay que llegar donde esté miles y miles y millones y millones, como dice Maduro, en las calles cubanas exigiendo el fin de la dictadura, exigiendo elecciones libres, exigiendo democracia o exigiendo lo que le ven en gato.